¿Qué es la corrupción? Un gobierno que cueste menos y haga más. Un gobierno que sea ciudadano y un gobierno que sea honesto y transparente. Es por eso que yo voy a apoyar todas las políticas que vayan desde el Congreso del Estado, desde el gobierno del Estado, a acabar con ellas, a tener mejores mecanismos de fiscalización.